¡Hola a todos! Este es mi primer video del 2015 y básicamente ya se está acabando enero sin embargo, por fin he regresado y el video que les traigo hoy es un video de mi sección de El Transformador esa sección que no hacía hace muchísimo tiempo y hoy para esta sección intentaré recrear ese look de la película La Purga 2 honestamente les diré que lo mejor de esa película es el look que voy a intentar hacer hoy en lo personal les recomiendo que vean la 1 porque es la mejor y claro, tienen que ver la 2 porque es de ahí de donde vamos a hacer el look de este video así que, ¡comenzamos! Lo primero que voy a hacer es aplicar pintura de color blanco por toda la cara tratando de que quede lo mejor posible lo más parejo es posible que tengan que aplicar unas dos capas para que cubra muy bien la cara mientras se seca la pintura pueden practicar sus mordidas zombies luego de esto vamos a aplicar un poco de polvo blanco para sellar esta pintura y que de esta forma nos dure un poco más y que no se nos derrita la cara el siguiente paso es aplicar un color negro alrededor de los ojos para esto pueden utilizar una brocha o pueden hacerlo directamente con los dedos en lo personal me gusta más con los dedos porque queda mucho mejor eso sí uy, por ahí se me pasó la mano pero no se preocupen porque luego puedo aplicar pintura blanca para reparar ese error tengan mucho cuidado que no se le vaya a meter esta pintura en los ojos a mí se me metió y como pueden ver estoy sufriendo en estos casos lo mejor que puedo hacer es soplarme los ojos para evitar que me piquen o me ardan y así se seca más rápido luego con un pincel voy a hacer las líneas de alrededor de los ojos estas son las líneas que le dan el toque mágico el toque característico de este look también con este pincel voy a hacer la línea de la boca voy a hacer unos triángulos que simulen ser dientes estos sobre los labios en la parte de arriba y en la parte de abajo con el mismo pincel voy a hacer la línea vertical y luego una línea horizontal para crear la cruz que va en la frente y luego con un lápiz voy a hacer una especie de delineado sobre los labios finalmente con una brocha voy a hacer sombras y hacer que este look parezca un poco más realista o digamos algo más detallado no líneas por aquí líneas por allá sombras por aquí sombras por allá y si creyeron que aquí se terminaba esto déjenme decirles que no 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 esto no termina hasta que hayan aplicado pintura de color negro sobre todo el cuello finalmente veremos ese resultado recuerden que pueden utilizar el arma que más le guste yo voy a utilizar un martillo y también un pelador y bueno pues este ha sido el resultado de mi intento del look de la purga si les ha gustado este video ya saben lo que pueden hacer con el que es darle un like comentar favoritos y compartir pueden decirme en los comentarios que les ha parecido este video pueden hacer este look que es sumamente fácil no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo están y también si quieren seguir viendo más videos como este pues díganmelo en los comentarios así que nos vemos en un próximo video hasta luego piaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa